Mi caballo anda bailando, es alegre como yo Con la música de banda se me alegra el corazón Mi caballo baila solo al compás del bandón Nomás me pongo en el sombrero y ya empieza a patalear Cuando me mira a las botas veo que se alebre está más Y cuando suena la banda solito empieza a bailar Salimos del mismo gusto, nos gustan las desveladas A mi me gusta pistear siempre que ando en la charreada En el lomo de mi cuajo que no se cansa por nada Por ahorita nos marchamos, nos vamos a retirar A mi me espera mi reina, allá en mi casa mi hogar A mi caballo su yegua no se vayan a enojar Salimos del mismo gusto, nos gustan las desveladas A mi me gusta pistear siempre que ando en la charreada En el lomo de mi cuajo que no se cansa por nada Por ahorita nos marchamos, nos vamos a retirar A mi me espera mi reina, allá en mi casa mi hogar A mi caballo su yegua no se vayan a enojar